Hola, en esta ocasión te presento la última versión de CTT, una versión gratuita desarrollada por el reconocido especialista informático y youtuber Chris Titus. Esta herramienta te permite mejorar el rendimiento de tu PC, ya sea con Windows 10 o Windows 11. Con CTT podrás instalar programas, aplicar ajustes, eliminar bloatware, que son programas y funciones innecesarias que vienen incluidas con Windows y que ocupan espacio y garantizan el sistema. También te ayudará a solucionar problemas y corregir las actualizaciones de Windows en cuestión de minutos. Para utilizar este programa es necesario dirigirse a la página web oficial. Abre tu navegador y escribe CTTool. Asegúrate de acceder a la página oficial de Chris Titus.com. Ahora accedemos al menú Inicio y escribimos PowerShell. Hacemos clic derecho sobre PowerShell y seleccionamos la opción Ejecutar como administrador. En la consola de comandos que se abre podemos ejecutar el script presente en la página web. Así que dirígete a la página web, haz clic en copiar, luego regresas a PowerShell y presionas CTRL-V para pegar el script, luego pulsa la tecla Enter. La aplicación se abre de inmediato y ahora vamos a explorarla. Comencemos por la pestaña Install, donde encontraremos una amplia variedad de programas que incluyen navegadores, herramientas de comunicación, entornos de desarrollo, aplicaciones para documentos, programas de juegos, herramientas de Microsoft, utilidades, herramientas multimedia y mucho más. Contamos con un buscador, el cual podemos realizar la búsqueda por nombre del programa que queremos instalar. Por ejemplo, voy a escribir libre para buscar la suite LibreOffice y nos aparece el resultado encontrado. Voy a elegir el navegador Chromium, el programa para videollamadas Zoom, Clary Utilities para el mantenimiento del sistema operativo y GPU-Z, que nos va a informar cada detalle de la tarjeta gráfica. Después que selecciones los programas deseados, haz clic en el botón Install Selection y comenzarán a descargarse e instalarse cada uno de ellos. Este proceso puede llevar algunos minutos, dependiendo de la cantidad de programas seleccionados y la velocidad de descarga de tu conexión a internet. Una vez finalizado, te debe aparecer este mensaje Done. Y encontrarás en el escritorio los accesos directos de los programas que se instalaron. Ahora te voy a mostrar cómo desinstalar un programa. Simplemente lo seleccionas y luego haces clic en botón Install Selection. Nos pregunta si estamos seguros. Sí. Otro mensaje más. Desinstalar. Done. Ahora vamos a la pestaña Tweaks, que es la que va a permitir que Windows funcione mucho más rápido. Encontramos varias opciones preconfiguradas como Desktop para equipos de escritorio, Laptop para equipos portátiles y Minimal para aquellos que prefieren configuraciones más conservadoras. También disponemos del botón Clear para eliminar selecciones previas en caso de ser necesario. Pero antes de optimizar, vamos a presionar la combinación de teclas Control-Alt-Suprimir y abrimos el administrador de tareas. Nos dirigimos al apartado de rendimiento y observamos que en este momento hay en ejecución 176 procesos y el uso de la memoria es de 7,5 GB. Cerramos el administrador de tareas. Voy a elegir en esta ocasión la opción Desktop, ya que estoy utilizando un equipo de escritorio. En Advanced Tweaks hay que tener precaución. De hecho, hay algunas opciones que no son recomendadas y otras que puedes seleccionar como desactivar el control de cuentas de usuario, UAC, remover OneDrive, entre otros. Yo no voy a tocar nada en esta ocasión. En Personalizar Preferencias solo dejaré activo la opción Modo Oscuro, Dark Team. Las demás opciones puedes dejarlas desactivadas, pero si consideras que alguna te puede servir tenerla activada, puedes hacerlo. Por último, hacemos clic en Run Tweaks y esperamos que aparezca el mensaje Done. Ahora nos dirigimos a las pestañas Updates, Actualizaciones, donde encontraremos tres opciones a elegir. Por defecto, todas las actualizaciones se instalarán automáticamente a medida que estén disponibles. Actualizaciones de seguridad, esta opción es la recomendada. Va a instalar únicamente las actualizaciones más importantes de Windows relacionadas con la seguridad. Esto evitará descargas e instalaciones frecuentes de actualizaciones, manteniendo la estabilidad del equipo. Y por último, desactivar todas. Esta opción no se recomienda por razones obvias. En esta ocasión, voy a optar por Actualizaciones de seguridad. Aceptar. La última pestaña es la llamada Micro Win, que ofrece la capacidad de generar una versión optimizada y más ligera de Windows para luego instalarla en un PC o laptop. Simplemente descarga previamente la ISO del sistema operativo, marca la casilla correspondiente y personaliza la nueva versión de Windows según tus preferencias. Posteriormente podrás realizar una instalación desde cero en tu equipo. En un próximo video te voy a mostrar detalladamente cómo utilizar esta pestaña para obtener una versión ligera de Windows 11 sin bloatware. Ahora vamos a reiniciar el equipo para evaluar los ajustes realizados por CTT. Una vez que el equipo se reinicia, presionaremos nuevamente la combinación de teclas Control-Alt-Suprimir para acceder al administrador de tareas de Windows. Dirígete a la sección de rendimiento y observa que hay 108 procesos en ejecución. Antes de aplicar los cambios con CTT, había 176 procesos y la memoria en uso era de 7,5 GB en comparación con los actuales 2,4 GB. En otras palabras, se logró una mejora del 61% en la cantidad de procesos y una mejora del 56% en la memoria utilizada. Estos resultados son excelentes, ahora me gustaría conocer la mejora que obtuvo tu equipo. Te invito a suscribirte al canal, y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de cada nuevo video. Estamos a punto de alcanzar la cifra de 10,000 suscriptores y esperamos seguir creciendo con tu valioso apoyo. Agradezco tu atención y nos vemos en el próximo video. Adiós.